Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Medio millón de empleos en los próximos cinco años ayudará a crear este TLC, además de la comercialización de por lo menos mil productos colombianos que tienen un enorme potencial exportador y que podrán ingresar a los Estados Unidos sin arancel. Hernando José Gómez es desde el mes de enero el zar de estos acuerdos internacionales. Su amplia experiencia como negociador del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos lo convierten en uno de los personajes más conocedores de este tema en el país. El gobierno nacional le encomendó la tarea de liderar la estrategia integral para manejar el libre comercio con los distintos países con los que Colombia está firmando acuerdos y adecuar la reglamentación que se requiere para que se vean más exportaciones, más empleo y la incorporación de nuevas tecnologías al país. Con relación a este Tratado de Libre Comercio, hacia el año 2002 se estaba evaluando la necesidad de generar una estrategia activa de inserción en los mercados internacionales. En ese momento, ustedes recuerdan, Colombia todavía ha pasado una situación difícil. Desde el exterior se nos veía con sospecha, éramos a los ojos de algunos un Estado, incluso un Estado paria, un Estado fracasado, y en ese sentido no había muchos Estados que quisieran negociar con nosotros. Hicimos un ordenamiento de los países que quisieran eventualmente negociar con nosotros y nosotros encontramos que los únicos que querían negociar con nosotros que tenían una disposición en ese momento eran Estados Unidos y también nos había manifestado la India posible interés. En ese sentido, pues no había, pues esto, pues evidentemente la escogencia era clara. Estados Unidos tiene una economía que es complementaria a la colombiana, nosotros exportamos materias primas, bienes manufacturados livianos, ellos nos exportan maquinaria de equipo, bienes intermedios, era un gana-gana a todas luces. Entonces, evidentemente se decidió empezar con ese proceso. No obstante, lo anterior, evidentemente, había algunos sectores que tenían grandes temores de qué podría suceder con la negociación con Estados Unidos y además, como esta negociación no solamente se trata de eliminar aranceles, sino también incluye temas de inversión, temas de propiedad intelectual, temas de compras públicas, en general el colombiano promedio no entendía cuál era el alcance y las implicaciones que esto iba a tener y alrededor de eso se tejen muchas leyendas, se tejen muchos mitos que íbamos a perder el acceso a los medicamentos genéricos, que con la propiedad intelectual se iban a patentar los árboles de la Amazonía, que se iban a llevar el agua al país, y evidentemente también sectores como el arrocero o el de los pollos pensaban que esto podría generarles grandes dificultades. Esto implicó generar una pedagogía y generar un esquema de participación muy participativo en la negociación y por eso se crea el cuarto de lado. Se le dan amplísimas oportunidades de participación, no solamente al sector privado colombiano, sino a toda la sociedad civil y a las regiones y por eso simultáneamente empezamos a trabajar en la agenda interna. ¿Qué tenemos que hacer internamente? ¿Qué apuestas productivas podemos lograr para que podamos llegar y aprovechar adecuadamente y sacarle la mayor ventaja a esta negociación? En ese sentido, en su momento el presidente Uribe da la instrucción al ministro Jorimberto Botero de armar el equipo negociador e iniciarla. Ellos me designan a mí como jefe del equipo negociador e iniciamos el proceso en un marco de un comienzo de mucho temor de muchas personas a crear un proceso de una construcción de confianza que nos permite dos años más tarde llegar con un consenso bastante amplio alrededor de los beneficios del tratado. Colombia, Colombia, Colombia Participa, la URMA está abierta La URMA está abierta